¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son tus sueños en los cinco años? ¿Cuál es el favorito de los campeonatos? Es un campeonato de deportes, muchas veces, mucho jugó y muchas veces. ¿Cómo se sienta en los cinco años? ¿Cuáles serán los campeonatos? Sí, seguramente. En la ocasión, ¿qué mechó que fue preparado? ¿Quién? Este mechó es, digamos, 5 años después. Exactamente 5 años atrás, en el principio de nuestra droga, jugamos con la misma cadra de Slánsca Juniorek Młodrío, obviamente 5 años más, y nosotros le hicimos el mejor equipo, el cual pudimos jugar. Hoy queremos ver cómo podemos ver cómo hicimos el trabajo si fuimos en un buen sentido entonces fue el resultado 21-41 es un resultado de la reunión de hoya, espero que sea mejor en mi vida, en mi vida en mi vida, en mi vida y en mi vida, en mi vida Gracias por ver el video.